Los taxistas están en paro. El alcalde Enrique Peñalosa ha firmado un decreto para subir las tarifas. Sin embargo, estas están sujetas a que los taxistas cambien la forma en la que están cobrando las carreras. ¿Qué quiere decir esto? Cambiar a tecnología. Hasta diciembre de este año tienen los taxistas plazo para cambiar el cobro de taxímetro a plataforma digital. Otra de las razones por las cuales están en paro actualmente los taxistas es la competencia desleal que ellos dicen hay a partir de la entrada de otras plataformas como Cabify o Uber. Yo no sé ustedes, pero yo estoy cansada de que en esta ciudad todos estén señalando. Es hora de generar un diálogo entre las partes, ver cuáles son los intereses de unos y de los otros. Entonces, los invito este jueves 26 de octubre a que se conecten al Facebook Live de Publimetro. A ver si por fin logramos entrar a estas partes a que nos cuenten realmente qué es lo que a cada uno les interesa y cómo podemos lograr convivir en paz en Bogotá. Él como Bogotá, mejor para todos, apenas. Apenas. Apenas.